Hola, hola equipo. Espero que se encuentren súper bien. Yo soy Lucía Sánchez, a sus órdenes. Soy químico, farmacéutico, biólogo, líder de esta fabulosa empresa ya prácticamente desde hace cuatro años. Es un proyecto impresionante que a mí me llamó muchísimo la atención por sus productos. Ahorita los vamos a platicar, pero también por la gran oportunidad que en su momento representaba para mí de poder tener un ingreso generándolo desde mi celular al mismo tiempo que yo era una mamá presente. Ahorita les platico esto precisamente porque venimos del Día de las Madres y creo que es algo muy importante porque muchas de nosotras somos mamás y nos gusta y quisiéramos ser mamás presentes. Pero no solo mamás presentes, sino una mamá relajada, tranquila, con las necesidades económicas cubiertas y además de eso, con ese crecimiento y desarrollo personal, pues todo esto lo vamos a tener aquí en It Works. Bueno, pues hoy vamos a platicar de nuestra empresa, precisamente It Works. It Works es una empresa americana ya con 22 años en el mercado internacional. De Estados Unidos se fue a Canadá, de ahí se fue a Europa, ha abierto el mercado europeo, empezó a abrir Asia y en el 2019 abrimos México. Así que hemos estado trabajando este proceso de apertura, saben que nos tocó ese periodo en el que todo el mundo estuvimos en casa, ahí tuvimos un boom, porque imagínense un negocio que se puede hacer desde su celular y a través de redes sociales, pues en el momento en el que todo el mundo estaba guardado en su casa, fue una gran oportunidad de crecimiento. Ahora, ahorita que estamos regresando a la presencialidad, es una maravilla porque tenemos la oportunidad de compartir la información de nuestros productos, de que la gente pueda revisar los resultados y vivirlos, ahora sí que en persona probar los productos y estamos creciendo todavía más. Entonces, si ustedes están aquí por primera vez, primero les doy la bienvenida y después los felicito porque están viendo la oportunidad de conocer algo nuevo que también les puede ayudar a lograr esas metas y esos objetivos. Bueno, pues ¿de qué se trata toda esta información del negocio? Pues la base de este negocio es que a todos nos gusta vernos y sentirnos de lo mejor. ¿Esto qué quiere decir? Que, bueno, nuestra empresa forma parte de muchos de los mercados de mayor crecimiento y uno de ellos es la salud y el bienestar. La salud y el bienestar es una de las empresas del trillón de dólares que fue anunciada desde que empezó el año 2000 y ahorita estamos en el pleno apogeo, porque precisamente a todos nos gusta vernos y sentirnos mejor, somos generaciones que nos gusta vernos jóvenes y bellos independientemente de la edad. Nos gusta también ser independientes, independientes físicamente, pero también independientes económicamente. Somos la generación del internet, de las redes sociales, de los celulares. Entonces, nos encanta llamar, muchas de nuestras compras las hacemos a través de internet. También, pues, les platicamos que este negocio también abarca ese mercado, pues, tú en cuanto comienzas vas a poder tener una tienda virtual. Entonces, además de todo eso, nosotros aquí en Needworks creemos y sabemos que tú puedes tenerlo todo. Ya hablamos de juventud y belleza, pero también salud, porque ahorita que te platiquemos de nuestros productos, vas a ver que te van a ayudar y te van a apoyar a que tu organismo recupere ese equilibrio saludable que va a ayudarte a mejorar en todos los aspectos. También, economía, estamos ofreciéndote una oportunidad de que tú puedas lograr y desarrollar un negocio que está empezando en México y que tiene un enorme potencial de crecimiento y que te va a dar esa libertad financiera que todo el mundo estamos buscando. Muchas veces nosotros empezamos un negocio porque estamos buscando cubrir alguna necesidad económica para nosotros o para nuestra familia. Bueno, pues, aquí vas a lograr todas esas respuestas y claro que sí ser independiente financieramente. ¿Eso qué quiere decir? Que no necesites de nada ni de nadie para poder cubrir todas tus necesidades y eso es una maravilla. Te da total libertad de independencia. ¿Cómo vamos a lograr todo esto que estamos platicando? Pues, a través de nuestros productos. Este es otro de los fabulosos mercados que abarcamos, que es el del café. ¿Cuántos de nosotros no comenzamos nuestras mañanas con un delicioso cafecito? Pues, fíjense que es el más del 80% de las personas, más del 80% de los adultos, iniciamos nuestra mañana con una taza de café. Imagínate a cuántas personas les podrías ofrecer nuestros deliciosos cafecitos de los cuales te voy a platicar. Ahora, ¿cuántos de tus amigas y cuántos de tus amigos están también buscando perder peso? De hecho, aquí en México es uno de los principales problemas de salud, la obesidad. Porque, aparte, sabemos que la obesidad desencadena, precisamente, varios problemas de salud. Entonces, si nosotros le damos a nuestro organismo la capacidad de poder recuperar ese peso y figura ideal, vamos incluso a poder salvar todo ese tipo de padecimientos degenerativos que se dan con la obesidad. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues, te platico de nuestros deliciosos cafecitos quemagrasa. Seguramente el primero que ya viste, porque está en todas las redes sociales, es el delicioso Keto Coffee. El Keto Coffee es un cafecito con aceite de coco, mantequilla orgánica y colágeno. Cuando es lo primero que te tomas en la mañana, prácticamente al despertar, va a estimular tu metabolismo para darte energía y para empezar a utilizar todas las reservas, las grasitas acumuladas para hacer esa transformación y que puedas tener toda la energía necesaria para empezar tus primeras actividades de la mañana. Además, te da una sensación de saciedad. Es decir, que te vas a sentir satisfecho. No vas a tener hambre desde una hasta tres horas. Esto es una maravilla, porque ¿cuántos de nosotros no salimos disparados en la mañana? Y normalmente hay veces que ni siquiera nos daba tiempo para desayunar. Pues ahorita con un cafecito, que con uno de estos sobrecitos que ves aquí, tú nada más lo pones en agua, lo sacudes y ya quedó tu café. Puede ser un café para el camino, pero es un café saludable. Es una maravilla. Y bueno, además del café estilo cappuccino, tenemos ya un delicioso sabor vainilla que te invitamos a probarlo. Nuestro otro cafecito quemagrasa es el cafecito Skinny Brew. Este es un café negro francés tostado que me sabe muchísimo a mí a los cafés de olla de la abuelita. De entrada es el súper cafecito quemagrasa porque estimula tu metabolismo, te ayuda a quemar calorías de las reservas, de todo lo que tenemos guardado en las reservas, va a irlo transformando también en energía. Te desinflama tu abdomen desde la primera semana. Eso es una maravilla. Te ayuda a eliminar también todo aquello que no se necesita. Todos nuestros productos tienen esa capacidad de ayudarte a desinflamar y desintoxicar. Eso es buenísimo para nuestro organismo. Además, tiene cinco diferentes fuentes de cafeína. Tiene obviamente café, tiene ginseng, ginkgo biloba, hierba mate y té verde. Este shot de cafeína no solo te va a dar esa capacidad de transformar las reservas en energía, sino que está tan bien formulado que te va a dar un equilibrio mental. Vas a pensar muchísimo más rápido. Te vas a acordar de todo. Entonces, este cafecito es ideal, aparte de quien quiere perder peso, desinflamar el abdomen, para las personas que necesitan tener un alto rendimiento mental. Entonces, por ejemplo, los estudiantes, las mamitas que los bodoques nos desvelan en la noche y al día siguiente tenemos que seguirles el paso. Para las personas que se levantan súper temprano, que están todo el día en el trabajo y tienen que rendir, tienen que tener energía, tienen que tener esa claridez mental. Para los estudiantes que ahorita que están en finales, es buenísimo. Si ustedes conocen uno, véndanle el cafecito Keto Coffee. Yo he estado vendiendo, bueno, ahorita que les platiqué de los TFX. Los TFX los he vendido como pan caliente a los chicos que estudian. Es una maravilla. Ahorita les cuento por qué. Bueno, entonces, este cafecito, además de tener cinco fuentes de cafeína, te digo, nos va a ayudar en el enfoque mental. Por ejemplo, las personas que rolan turnos. Nuestros cafés están enfocados para aquellas personas que están buscando reducir entre 5 y 7 kilos o que necesitan algo que los apoye a mantener su peso. Si tú conoces a alguien que está buscando algo muchísimo mejor, que está buscando reducir más de 10 kilos, bueno, pues, es ideal complementar su tratamiento. Primero lo vas a complementar con el TFX. El TFX es un quemador, es un comprimido de té verde. Todos nuestros productos son simplemente alimentos estandarizados. Todos sus ingredientes prácticamente tú los podrías encontrar en la cocina, pero la ventaja es que vienen en la cantidad correcta y exacta que te van a ayudar a estimular el metabolismo y hacer todo lo que te estoy platicando. Bueno, pues, además del comprimido de té verde, contiene diferentes especias como jengibre, como chile jalapeño, como pimienta cayenne. Chile jalapeño, jengibre, pimienta. ¿A qué nos suena? Pues, a que son picocitos, ¿no? Entonces, precisamente, ¿cuántas veces no nos hemos comido una salsa y inmediatamente empezamos a sudar? Bueno, ¿por qué? Porque es un termogénico. Entonces, como termogénico, me va a ayudar a quemar calorías, tanto de lo que me estoy comiendo en ese momento, nuevamente como las calorías de reserva. Y todo eso que estoy quemando, lo estoy transformando en energía. Entonces, por eso, todas esas personas que necesitan un shot de energía, puede ser con el Skinny Brew, que es el cafecito que les platicé hace ratito, o con el TFX. Si tú eres una persona súper activa, súper deportista, bueno, pues, te recomiendo, estos dos productos son maravillosos para ti. O como te decía, para todos esos estudiantes que ahorita están en exámenes finales, les puedes vender súper bien el Skinny Brew y el TFX. Bueno, pues, además el TFX te lo vas a tomar antes, unos minutitos antes de la comida. También estas especias son muchas de la comida hindú, y te van a dar una sensación de saciedad. Eso quiere decir que te vas a sentir satisfecho. Ya no vas a tener hambre. Como no vas a llegar a la mesa con esa hambre feroz, pues, vas a poder elegir de una manera más consciente tus alimentos. Y eso te va a permitir reducir las porciones, porque te va a reducir el apetito. Entonces, vamos a ir comiendo menos de una manera saludable. Entonces, lo que te recomienda es, no necesitas una dieta estricta, simplemente aprovechar que ya no tienes tanta hambre para elegir de manera más consciente tus alimentos. Es decir, le vamos a dar preferencia a proteínas y a vegetales. Proteínas, carnita, bistec, pescado, proteína vegetal. Entonces, esa va a ser nuestra prioridad, ¿sale? Y si nos queda espacio, pues, ahora sí, algo de carbohidratos. Por los carbohidratos, chicos y chicas, no se preocupen. Por todos lados se los van a encontrar. Lo único que van a hacer es tratar de reducir sus porciones. Ahora, las gomitas. De verdad que esas son mis favoritas. Me encantan. Las gomitas es precisamente una gomita que está hecha con una fibra vegetal que se llama inulina. Esta fibra vegetal es precisamente la que le da la forma a la gomita. Entonces, esta fibra, como toda buena fibra, va a llegar a nuestro estómago. Lo ideal es que tú te la puedas comer entre comidas para evitar esos antojitos entre las comidas. ¿Cuántas personas no hemos ido a saltar la cena o el refrigerador entre tu comida y la cena? Bueno, pues, eso ya no va a pasar más. Cuando tengas antojitos, te vas a comer dos gomitas. Esta fibra llega a tu estómago y se va a expandir. Como se expande, te va a dar una sensación nuevamente de saciedad. Te vas a sentir satisfecho. Ya no te va a dar hambre. Además, tiene un antioxidante muy poderoso que se llama morosil. Este antioxidante está dirigido hacia los adipositos, las células grasas, principalmente las células grasas grandes. Y lo que va a hacer es que las va a desinflar, por así decirlo. Entonces, ¿dónde tenemos esas células grasas grandes? Pues, en abdomen, cintura, cadera, piernita. Todas esas grasitas pellizcables llamadas llantitas, ahí van a ir eliminándola. Prácticamente va a ir derritiendo la grasita. Entonces, toda esa grasita, la fibra la va a volver a encapsular y va a salir de forma completamente controlada a través del sistema digestivo. Además, tiene un sabor delicioso, acidito, porque tiene vinagre de manzana. Pero el vinagre de manzana también me va a ayudar a regular los niveles de glucosa. Entonces, cuando yo regulo esos niveles de glucosa, también reduzco los antojitos. Pues, así es como funcionan nuestros fabulosos productos dentro del sistema de pérdida de peso. Entonces, si tú estás buscando reducir de 10 a 15 kilos, lo ideal es un paquete con café, TFX y gomitas, ¿sale? Además, chicos y chicas, tenemos una súper sorpresa. En esta semana de aquí al domingo, ustedes si están aquí por primera vez, manden mensajito a la persona que los invitó, porque con su primer pedido, les vamos a regalar una mascarilla facial. Ahorita les platico de esa fabulosa mascarilla. Primero les platico de nuestro rap modelador. Nuestro sistema de remodelación corporal va a ayudarnos a tensar la piel, a reafirmar. ¿Cuántas personas conocemos que están buscando reafirmar la piel? De entrada, todas nuestras amigas que han sido mamitas están buscando reafirmar la piel, porque crece la pancita, nace el bebé y muchas veces no regresa a su lugar. Bueno, pues con esta súper mascarilla corporal reafirmante, que es esta que ves aquí en esta fotito, es una mascarilla, como toda buena mascarilla, está impregnada en ingredientes naturales. La puedes utilizar del cuello para abajo en la zona que tú quieras. Va a tener un efecto desinflamatorio, desintoxicante, eliminando grasa, líquidos retenidos y esa eliminación va a dejar un espacio. Entonces, también tiene un efecto nutritivo que al nutrir la piel voy a tener un efecto tensor. Y todo esto lo hace dentro de los primeros 45 minutos. Entonces, ahorita que hemos tenido la oportunidad de hacer demostraciones de rap, dentro de la ficha técnica de nuestro producto, dice que puedes reducir de uno a dos centímetros. Pero en nuestras demostraciones hemos visto resultados impresionantes. Dile a la persona que te compartió este video, que te mande alguna de las fotos de los eventos, porque te vas a sorprender. Y lo mejor es que todo lo que se absorbe va a seguir trabajando hasta por 72 horas. Y a las 72 horas vamos a tener nuestro efecto tensor final. Entonces, si tú estás buscando reafirmar la piel o reducir tallas, es una maravilla. Yo les cuento que este fin de semana me puse el rap aquí en la caderita y es fabuloso también para ir reduciendo la celulitis. Es una maravilla. Pues hablando de celulitis, el complemento ideal es el gel de definición. Le estábamos platicando que el rap me lo puedo aplicar una vez por semana o una vez cada 72 horas y me urge un resultado. Que ahorita, chicos y chicas, ya van a hacer las graduaciones, bodas, etcétera, todo este tipo de eventos, la playita, si a ti te urge entrar en el vestido, si te urge lucir fabulosa en ese traje de baño, pídele a la amiga o amigo que te compartió este zoom, este video, que te diga las promociones que puedes aprovechar con el rap modelador. Ahora, el gel de definición lo puedo utilizar todos los días, en la mañana y en la noche. Es también un efecto reafirmante, un efecto tensor. Es ideal para la piel más delicada, como el cuello, el escote, los bracitos, el busto, de verdad, es una maravilla para reafirmar. Entonces, además, activa la circulación, regenera la piel. Imagínense cuántas personas no están buscando un producto que les apoye a lograr todos estos resultados. Si tú los usas en conjunto, vas a tener un resultado todavía más rápido. Por ejemplo, como les digo, cuello, escote, bracitos, lo ideal es combinarlos los dos, ¿sale? Para la celulitis, el gel de definición es una maravilla. Tenemos paquetes con estos dos productos, pero también tenemos paquetes con rap, gel y gomitas. ¿Por qué? Porque las gomitas me van a eliminar la llantita, voy a sacar grasita. Entonces, todo eso deja un espacio. Es importante que yo vuelva a tensar. Ahora, para vernos jóvenes y bellas, tenemos el colágeno y la mascarilla. El colágeno es una deliciosa bebida tropical. Contiene cinco diferentes fuentes de colágeno. Contiene colágeno bovino, colágeno marino, colágeno de pollo, colágeno de la membranita de huevo y ácido hialurónico. Entonces, todos estos diferentes tipos de colágeno son buenísimos porque son estructurales, te ayudan a reestructurar desde dentro, desde los órganos internos, las articulaciones, los músculos. Normalmente, cuando escuchamos colágeno, pensamos que el cabello, la piel, las uñas, y para eso es buenísimo. De hecho, ya saben, ay, es que estos chinitos son nuevos, son rebeldes, precisamente por el colágeno y la proteína. Es una maravilla esta bebida. La puedes tomar en el transcurso del día y te va a ayudar a regenerar tu organismo. Ahora, la mascarilla, esta sí es una mascarilla para el rostro, es una mascarilla nutritiva, hidratante, tiene un efecto lifting y tensor. ¿Cuántas personas no han gastado miles de pesos buscando verse más jóvenes? Y que tú se lo puedas ofrecer de una manera sencilla, efectiva, saludable y sin dolor, es algo fantástico. Bueno, pues, tenemos, aquí está la sorpresa de la noche, tenemos un paquete que puede incluir el wrap, la mascarilla, el gel, que le llamamos un paquete spa, a un súper precio. Manda el mensajito para que puedan aprovechar esa promoción, pero no solo eso, por ser el regalo de mamá, de hoy al domingo, van a poder aprovechar una mascarilla de regalo en todos sus pedidos nuevos, ya sea de clientes o de distribuidores. Así que aprovechen, chicos y chicas, para que puedan probar esta fabulosa mascarilla. Ahora, para la nutrición, para nuestro estomaguito, tenemos primero el aloe. Es un delicioso gel, es una bebida que tú te la puedes preparar con tantita agua. A mí me encanta, está buenísimo, y yo me he hecho así de plano el shot. Entonces, nos va a ayudar a mejorar el sistema digestivo, nos va a ayudar a que se elimine todo aquello que no se necesita, a que todo fluya correctamente, va a ayudar a reducir la sensación de reflujo. Si tú en las noches tienes problemas para dormir porque sientes ese reflujo, puedes tomarte tantito aloe antes de dormir. También te lo puedes tomar empezando la mañana para que active todo tu sistema digestivo. Este te va a ayudar precisamente a reducir la acidez. Es una maravilla este producto. Es ideal para desintoxicar, para desinflamar. Si tú estás empezando tu tratamiento, puedes también empezar con el aloe. Y tenemos un paquete, estamos ahora así que de fiesta, de paquete en paquete, te trae cafecito, TFX, y el aloe. Entonces, para que tú empieces a desintoxicarte y desinflamarte desde el primer día de tu tratamiento. Ahora, la malteada. Ay, de verdad que les digo, estamos regalando por todos lados. Esta deliciosa malteada es una malteada vegetal. Contiene diferentes proteínas vegetales. Tiene proteína de chícharo, tiene proteína de arroz. La proteína de arroz es buenísima para los deportistas de alto rendimiento porque les ayuda a regenerar el sistema muscular. Tiene proteína de pepita de calabaza. Tiene proteína de amaranto. Tiene proteína de quinoa. Y una proteína muy especial que yo no conocía hasta que conocí este producto que se llama Sasha Inchi, que es una nuez inca que les ayudaba precisamente a que ellos tuvieran la energía necesaria para subir a sus templos ceremoniales. Esto es fabuloso. Tenemos un súper alimento, como aquí lo dice, prácticamente un alimento del futuro. Tú lo preparas súper fácil con una cucharadita en agua y lo sacudes y ya está. También lo puedes preparar con una malteada de frutas. Lo puede tomar toda la familia desde los pequeñitos a partir de cuatro años. Para ellos, pues a lo mejor con media cucharadita para que no sea tanto producto. Pero es ideal también para los pequeñitos, para que ellos puedan tener su índice de crecimiento ideal, que crezcan a la altura necesaria de acuerdo a su edad. Para nosotros los adultos nos va a ayudar a regenerar también los músculos y todos los órganos internos. Contiene 22 vitaminas y minerales y además varios nutrientes, varias proteínas que me van a ayudar precisamente en esa regeneración. Tiene omegas 3, 6 y 9 que me van a ayudar a mejorar la memoria y a estar contenta. Es una maravilla esta proteína. Pues imagínense, control, porque les he platicado, no están súper emocionados. Y aparte, la sorpresa que les tenía con esta proteína es que, ahorita te platico, Yuri, es maravilloso. Todo está completamente controlado, nada sale de control con estos productos. Pero con nuestra malteada, tenemos la sorpresa de que vas a poderla aprovechar a un súper precio. La vas a poder agregar a cualquiera de los paquetes que tú quieras. Y además, si no quieres agregar solo una, bueno, pues tenemos una promoción del 2x1. Así que esta vez nos consintieron con todo a nosotras las mamás. Así que este es el momento ideal para que puedas comenzar tu negocio. Pues con todos estos productos, lo que nosotros hacemos es ofrecer soluciones. Ya te platiqué todo lo que solucionan nuestros productos. Entonces, ¿cómo trabajamos? Trabajamos a través de nuestro celular y principalmente a través de redes sociales. ¿Cómo trabajamos a través de redes sociales? Compartiendo nuestros resultados, los resultados de nuestro equipo, haciendo esa solución, ese clic entre las necesidades de nuestros amigos y los resultados que pueden obtener con nuestros productos. Pero no solo con nuestros amigos. Nosotros podemos vender ahí cerquita a las amigas, a los vecinos. Pero si nosotros estamos aprovechando esta apertura de mercado y empezamos a poner publicaciones en Sonora, en Chiapas, en todo México, vamos a ir conociendo gente nueva que también quiere nuestros productos. Y es súper fácil porque tú nada más haces ese match, le organizas su paquete ideal y ahora es todavía más fácil porque tenemos una súper aplicación donde tú le mandas el link, ella nada más le pica y compra su producto. Puede ser que le llegue a su correo su nota de OXXO para pagar en efectivo con tarjeta o ahí mismo puede pagar con su tarjeta directamente. La empresa le manda a su casa y todo lo que se vendió en el mes, para el mes siguiente, normalmente el día 15, te van a pagar tus comisiones. ¿Por qué digo normalmente? Pues porque la empresa lo consiente tanto que hoy, hoy ya están las comisiones del mes. Así que aprovecha, tú estás buscando esa oportunidad de verte mejor, de verte más joven, de tener una mejor salud y al mismo tiempo generar ingresos, este es el negocio ideal para ti y aparte en el tiempo que tú decidas desarrollar este negocio. Pues cuando nosotros platicamos de que esta es una oportunidad para generar ingresos adicionales, la gente piensa, ah, pues sí, pues imagínate con 3 mil, 5 mil pesos mensuales, estaría yo súper bien para un negocio adicional. Pues que creen que eso es solamente el punto de partida. El primer rango, esta es nuestra escalerita al éxito, en la parte de arriba tú puedes ver el ingreso promedio mensual, únicamente de comisiones, de cada uno de los rangos de nuestra empresa. El primer rango y el más importante es el rango rubí. Un rubí aquí en México está generando entre 5 mil y hasta 8 mil o más de 8 mil pesos mensuales. Piensa tú que podrías estar haciendo con 5 mil o hasta 8 mil pesos mensuales adicionales que tú puedes hacerlos y lograrlos a través de tu celular, sin descuidar a tu familia, sin descuidar las actividades que estás haciendo en este momento y realmente generando una adicional. Eso es una maravilla. Ahora, el siguiente rango es una esmeralda. Una esmeralda aquí en México ya está ganando 18 mil pesos mensuales. Piensa allá afuera en el mercado tradicional qué tipo de trabajo tú tendrías que estar desarrollando para ganar 18 mil pesos mensuales. Y a cambio de qué, de levantarte súper temprano, de si eres mamá, si tienes familia, a veces hasta perrijos, de tenerlos que dejar ahí todo el santo día, quién los lleva a la escuela, quién los recoge, quién les da de comer, quién les ayuda con las tareas. A veces los trabajos son tan demandantes que mamá, papá llegan nochecísimo, quién los baña. O sea, quién realmente cuida de tus hijos y los ve crecer cuando es importante que tú estés ahí. Bueno, pues, con este ingreso de una esmeralda, tú puedes ser una mamá, un papá presente y al mismo tiempo estar generando el ingreso que necesita tu familia. Ahora, un diamante. Un diamante ya está ganando alrededor de 40 mil pesos mensuales. Entonces, imagínate qué tendrías que hacer para poder llegar a ese tipo de ingresos. ¿A qué hora te levantarías? ¿Cuánto tiempo pasaría para que tú llegaras en transporte al lugar de tu trabajo? ¿Cuánto tiempo tendría que pasar que te contratan y tú llegas a un sueldo gerencial? ¿Qué tipo de experiencia tú tendrías que tener? ¿Qué tipo de estudios tendrías que tener? Aquí tenemos personas en el equipo que han logrado alcanzar el range dentro de sus primeros seis meses. Normalmente es prácticamente un año, pero tú puedes desarrollar tu negocio al paso que tú quieras. Lo importante es que empieces a generar esos ingresos, que veas ese crecimiento y ese desarrollo personal y empresarial. Pues esto es lo que les ofrecemos, chicos y chicas. Es un ingreso que tú puedes desarrollar en el tiempo que tú determines, pero sin descuidar lo que es más importante para ti. Pues llega el momento de que ustedes puedan elegir, después de que les platiqué de los productos, de que vieron todo lo que pueden obtener, ¿qué te gustaría? ¿Empezar tu negocio y tener un precio especial? Ya te platiqué que hoy estamos de mantenerles largos, que tenemos muchas promociones, que tenemos regalos, que tenemos ofertas, que tenemos dos por uno. Bueno, te gustaría empezar y aprovechar todo esto para comenzar a tener tus propios resultados, porque cuando tú empiezas a tener tus propios resultados, las personas que están alrededor de ti lo notan y te van a preguntar, oye, ¿qué estás haciendo? Y cuando tú tienes este descuento especial, tú le puedes decir, ¿sabes qué? Es que me estoy tomando un cafecito buenísimo, ¿sabes qué? Yo te lo vendo. Entonces, cuando tú se lo vendes, vas a aprovechar ese descuento y vas a poder tener una ganancia hasta del 40%. Eso es una maravilla. Pero si tú ya viste esto como una oportunidad de generar un negocio que puede cambiar tu vida, que en este momento puede ayudarte a cubrir necesidades de tu hogar, puede ser algo tan básico como llenar el refrigerador, como poder comprarle los zapatitos a la niña, al niño. Ahorita ya a la vuelta de la esquina, ya tenemos otra vez el nuevo ciclo escolar y que además puedas ser una mamá presente, es una maravilla. Para que tú comiences tu negocio, solo necesitas seguir tres principales pasos. El primero definitivamente es mandarle mensajito a la persona que te invitó y decirle, ya estoy lista. Que tú hayas tomado la decisión y tomar acción. Entonces, esa persona te va a ayudar, te va a apoyar, te va a guiar en todo tu camino, ahora sí que al éxito. Es probable que lo primero que te compartas sea tus primeras publicaciones para que tú puedas ponerlas en tus redes sociales. ¿Por qué? Porque quieres que todo el mundo se entere de lo que tenemos aquí. Que todo el mundo que está buscando reafirmar su pancita se dé cuenta que tú tienes el wrap. Que todo el mundo que haya visto pasar por las redes sociales las gomitas se entere que ahora eres tú la que se las puede vender. Entonces, elige el paquete ideal para ti. Ahorita te voy a enseñar los paquetes que tenemos disponibles. Ahora, el segundo paso es hacer tu inicio rápido. Es decir, hacer ese arranque exitoso de tu negocio es un negocio y no hay negocios y no hay ventas. Entonces, tenemos que enseñar nuestros productos. Tenemos que compartir los resultados. Tenemos que dar la voz a todos lados. ¿Sale? Mientras más personas se enteren de lo que tú estás haciendo, más probable es que alguien más esté buscando ese producto o esa solución. Entonces, tú vas a hacer a tus primeros clientes. Te vamos a apoyar y a capacitar a que hagas tus primeros cuatro clientes o más de cuatro clientes y que con eso reúnas 400 puntos. Y además, que empieces a abrir sucursales, que traigas un nuevo distribuidor. Con cuatro clientes y un nuevo distribuidor, vas a empezar a ganar bonos, además de tus comisiones. Ahorita te voy a platicar de esos bonos. Ahora, el tercer paso es que tú empieces a hacer tu equipo de trabajo. Es decir, que tú llegues a tu primer rango, que es el rango de rubí. Un rubí lo vas a hacer con tres personas en tu equipo, cada una de ustedes trabajando por sus propias metas y sus propios objetivos, pero trabajando en conjunto. Entonces, te voy a enseñar lo que es un rubí y cómo es que genera esos ingresos de los cuales te platiqué. Un rubí es cuando tú tienes a tres personas dentro de tu equipo, cada una de ellas haciendo sus actividades. Estábamos hablando cuatro clientes que te van a dar alrededor de 400 puntos. Es cada una buscando esos cuatro clientes. Entonces, tienes tres personas, cada una con 400 puntos. Eso es una piernita calificada. Y entre todos, incluyéndote a ti, hacer más de 2,000 puntos. Con eso tú ya alcanzas el rango rubí y decíamos que un rubí aquí en México está ganando entre 5,000 y 8,000 pesos mensuales. ¿Por qué? Porque tú vas a ganar una comisión de las ventas que haga cada una de tus sucursales. Entonces, obviamente, mientras más sucursales tengas, pues más vas a ganar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, te conviene ponerte en contacto con todos tus amigos y todas tus amigas que tú digas, ella es buenísima para el negocio, le encanta vender. Entonces, invítala a una presentación como esta para que le platiquemos del proyecto y ella pueda comenzar su negocio contigo. Ahora, el segundo rango es Esmeralda. Es cuando tú apoyas a que una de las personas de tu equipo también logre el rango rubí. Dos rubís y una pierna calificada y entre todos, más de 5,000 puntos de venta, alcanzas el rango Esmeralda. Esmeralda es el que está ganando alrededor de 18,000 pesos mensuales. Ahora, un diamante es cuando tú apoyas a que dentro de tu equipo haya una Esmeralda, un rubí y una pierna calificada y entre todos, más de 8,000 puntos mensuales. Con eso alcanzas el diamante que está haciendo alrededor de 40,000 pesos mensuales y todo el camino te vamos a ir apoyando y te vamos a ir guiando para que tú puedas hacerlo. Entonces, en resumen, ¿cómo vas a hacer este negocio? ¿Cómo vas a tener tus ganancias? Punto número uno, venta directa. Tú lo compras a un precio y lo revendes a precio público. Ahí tú le vas a ganar el 40%. Vas a aprovechar los paquetes mayoristas que ahorita te voy a mostrar. Por mayoreo te sale mejor, te sale más barato. Entonces, por lo tanto, vas a tener una ganancia del 50% hasta el 60% sobre el precio público. ¿Te acuerdas que tienes una tienda virtual, una aplicación bien súper moderna? Pues, todo lo que se venda en un mes, tú vas a ganar un 15% de comisión. Un 15%, que esto es una maravilla, que tú te ganaste sin invertir. Lo único que hiciste fue dar soluciones sobre los productos, cómo pueden ayudar a tus amigos. Esa es una maravilla. Ahora, es un unilevel con una matriz de 3x3. Como ya viste, las estructuras de liderazgo de nuestro negocio son equipos de 3. Entonces, es un unilevel. Tú podrías registrar a todos directos tuyos, o sea, poner mil sucursales directas, pero, obviamente, vas a ir creciendo si ayudas a que dentro de tu equipo vaya creciendo. Entonces, vas a tener diferentes porcentajes de comisión de todo lo que se venda en tus sucursales y son estos. El 10% de tu primero o segundo nivel, 5% del tercero al quinto y a partir del sexto, el 2% de todas las personas que entren hasta que se encuentren en otro esmeralda. Y este mes te vamos a estar platicando del plan de compensación. Así que, si tú ya estás interesada en este negocio, ponte en contacto con la persona que te invitó para que te diga qué viernes vamos a platicar del plan de compensación. Ahora, los bonos, los bonos es una maravilla. Esto está aparte de nuestro plan de compensación. Esto es un extra, esto es un premio porque tú entres hoy a tu negocio y empiezas a apoyarnos a abrir el mercado. Esa es una gran oportunidad. ¿Cuántas veces no hemos escuchado de este tipo de empresas y de, oh, sí, ya empezó al principio y mira, ve cómo ha crecido, cómo se ha desarrollado. ¿Por qué? Porque la empresa da este tipo de bonos a las personas que les ayudan a abrir mercado. Entonces, primer bono, aparte de comisiones, aparte de ventas, aparte de todo lo que ya te platiqué. Si tú haces cuatro clientes, cada uno con pedidos de más de 50 puntos y entre todos hacen más de 400 puntos, entonces te vas a ganar un bono de 50 dólares y lo puedes repetir todas las veces que tú quieras. Pero si además de tus cuatro clientes tú empiezas tu equipo y traes un distribuidor, ahora te vas a ganar 100 dólares y aparte son acumulables. Ya hiciste cuatro clientes y un distribuidor y ya te ganaste 50 y ahora 100 ya tienes 150 dólares en tu mano. Ahora, el bono constructor. ¿Viste cómo era el rubí? Sale tener tres personas cada una trabajando por sus propios resultados. Entonces, tú repites esto tres veces, tres distribuidores que hagan sus clientes y su distribuidor, entonces tú te ganas ese bono constructor que son 350 dólares. Entonces, ya te ganaste 150, 150, 150 y 350 ya te ganaste 800 dólares y lo puedes hacer desde tu primer mes. Ahora, este es muy importante, la duplicación que la persona que llegue aprende a desarrollar su negocio. Si tú estás aquí por primera vez, la persona que te va a ayudar es la persona que te compartió este Zoom, te va a ayudar, te va a apoyar, te va a guiar, pero no van a estar solos, cuentan con un gran equipo que los respalda. Cada que se dé esa duplicación, tú por ser un patrocinador responsable que les enseñaste a desarrollar el negocio, te vas a ganar 75 dólares. Entonces, si te ganas 75 dólares por las tres personitas que trajiste a tu equipo, ya estás multiplicando tu ingreso y te estás ganando otros 225 dólares y todo, acuérdate, es acumulable, ya te ganaste 800, ya te ganaste 225, son más de mil dólares. ¿Cuánto es más de mil dólares? Bueno, pues estamos hablando de un ingreso de más de 15 mil pesos que tú lo puedes obtener desde tu primer mes, depende de cómo desarrolles y en qué tiempo desarrolles tu negocio. Además, tenemos bonos de avance de rango cada que subes, estos son por carreras y concursos en temporada, tenemos bonos de diamante, tenemos premios como viajes espectaculares que ahorita te los vamos a platicar. Ahora, imagínate toda esta información, cómo vas a comenzar, lo primero que tienes que hacer, punto número uno, decirle corriendo a la persona que te invitó, oye, ¿sabes qué? Ya me vi, ya quiero empezar mi negocio, ¿qué es lo que tengo que hacer? Van tus primeras publicaciones, te va a enseñar a que empieces a promocionar para que tengas a tus primeros clientes y que tengas tus primeros pedidos. Con esos pedidos tú vas a elegir el paquete ideal para ti para comenzar. Este es el paquete que todo el mundo le gusta, es el 333, tienen 3 cafecitos, 3 gomitas y 3 TFX. Acuérdate que con café, gomitas y TFX puedes estar reduciendo alrededor de 10 a 15 kilos en 90 días. Entonces, tiene un costo de 5,900, trae 9 productos y eso hace que cada producto te cueste a ti alrededor de 660. Ahí es cuando, por ejemplo, un cafecito cuesta 1,600, le estás ganando más del 50%. Entonces, con este paquete y con todos, tú recuperas tu inversión. Si tú pusiste 5,900, vuelves a tener esos 5,900 en tu mano y además tienes una ganancia de 7,860. ¿Cuáles negocios tú conoces que tienen esa capacidad de retorno de inversión hasta dentro de la primera semana? ¿Por qué te digo dentro de la primera semana? Porque te enseñamos a hacer esa preventa que tú ya tengas un pedido. Ese pedido puedes incluso pedirles un adelanto a tus amigas o tú lo pides, te llega, te llega por esta feta, entregas, te pagan, pues te recuperas tu inversión y te quedas con tu ganancia. Es una maravilla. Y aparte, puedes empezar a hacer tu tratamiento y seguirle dando la vuelta a la inversión. Este paquete trae 6 bolsas de café, 3 de TFX. Puede que sea el tratamiento completo para una persona por 3 meses que quiera bajar de 10 a 15 kilos o puede ser el primer mes para 3 personas. Entonces, aquí nuevamente son 9 productos entre 5,900. Cada uno te queda en 660. ¿Ya viste cuánto le ganas? Le ganas como, o sea, aquí está, un cafecito cuesta 1,600. Prácticamente le estás ganando mil pesos a cada producto. Es una maravilla. Entonces, con este paquete tú invertiste 5,900, recuperas esos 5,900 y ganas más de 8,000 pesos. Es una maravilla si todo lo vendes a precio público. Este es un paquete mixto porque trae el sistema de pérdida de peso y el sistema de remodelación corporal, los wraps. Trae lo necesario para que tú empieces con una demostración de wrap que les des a probar el cafecito, que apliques el wrap a tus amigas y de ahí levantes más pedidos y le sigas dando la vuelta a la inversión. Este cuesta 5,800. Invierte 5,800. Recupera 5,800 y ganas más de 4,400 pesos. Con este, este es una maravilla. Este es para hacer las demostraciones de wrap. Trae 5 paquetes de tratamiento de wrap. En total son 15 aplicaciones. Tú puedes organizar una demostración. Le pones el wrap a 3 de tus amigas. Te pones uno tú y dos de ellas y de ahí levantas pedidos, vendes los wraps. Cada paquetito trae 3 aplicaciones. Entonces, este paquete tiene un costo de 5,050. El costo de paquete es de 2,050. Entonces, si tú vendes todo esto, tú obtienes 10,000 pesos y te costó 5,050. Nuevamente, recuperaste tu inversión y ganaste más de 5,000 pesos. Entonces, con todos los paquetes tú tienes la opción de recuperar la inversión. También los puedes vender por aplicación y también vas a tener una excelente ganancia. Este es el paquete que trae todos los productos y como ahorita en este, de aquí al domingo te vamos a estar regalando también una mascarilla. Trae 12 productos por 11,700. Te está saliendo menos de 1,000 pesos cada producto. Es una maravilla, chicos y chicas. Y la próxima semana vamos a estar en Cancún. Este negocio no solo nos da dinero, nos da satisfacción, nos da crecimiento personal, nos permite viajar, nos da una amistad, nos da un equipo de trabajo. Y también te puedes ganar un viaje internacional a Jamaica. Entonces, chicos y chicas, este es el momento de que ustedes tomen una decisión y tomen acción. Para eso les voy a enseñar también algunos de los resultados que se pueden obtener con nuestros productos y les voy a mostrar, bueno, miren aquí, este, les voy a enseñar un resultado mío para que también lo puedan ver, tenme dos segundos. Pues, estos productos como vieron, cuántas personas ustedes conocen que están buscando perder peso, reafirmar la figura y tener una figura más saludable. Entonces, yo vi la oportunidad de este negocio con el wrap modelador. El wrap es esta mascarilla corporal reafirmante, yo siempre he sido emprendedora y cuando vi este producto dije, wow, una mascarilla que te reafirma en minutos. Pues, esto fue mis primeras 12 aplicaciones de wrap. Yo siempre he dicho, puedes meter la panza, que, ¿cuánto tiempo aguantes con la panza adentro? Eso ya es otra cosa. Pero, a ver, mete en la espalda. Pues, esto es lo que hace 12 aplicaciones de wrap. Te ayuda a tensar la piel, eliminar grasa, líquidos retenidos. El TFX después me ayudó a perder peso, después llegaron las gomitas y las gomitas te digo que te ayudan a eliminar la grasita corporal. Todos tenemos una zona problemática. Para mí, mi trauma eran las caderas, pero ve como en un mes de gomitas me redujo la cadera. Obviamente, es una maravilla. Además, te ayuda a verte más joven. ¿Cuántas personas no queremos vernos jóvenes y bellas independientemente del tiempo? Entonces, ahora, al principio solo estaba la mascarilla. La mascarilla nutre de afuera hacia adentro, pero ahora tenemos la proteína, tenemos el colágeno que te va a ayudar a nutrir de dentro hacia afuera. Pues, estos han sido mis resultados, chicos y chicas. Ha sido la transformación. Esta fue mi foto más reciente. Vean, este fue cuando abrió la empresa aquí en México. Fue en junio del 2019. Esta foto fue del 2021. Ya había tomado cafecito y tefex. Vean cómo ya me había reducido aquí la cadera, que ese era mi trauma. Ahí iba reduciendo la pancita porque, de hecho, en esta foto sí traía faja, pero en esta ya no traigo faja. Incluso ahí se ve mi ombliguillo para que vean que no traigo faja. Pero vean también el bracito como ya dando definición, el cuello, el cabello. Y esta foto es de apenas la semana pasada. Entonces, ahora sí que es el mismo vestido que este, vean nuevamente la pierna ya con una mayor definición, ya menos pancita, el brazo más definido, la carita más definida, pues esto es lo que hacen nuestros productos. Entonces, chicos y chicas, piensen cuántas personas ustedes conocen que están buscando resultados como este. Pues mándale mensajito a la persona que te compartió este Zoom. Tenemos, aparte de todo lo que te dije, tenemos una rifa de un paquete de wraps que va a ser el 27 de mayo, mándanos mensajito cada que tú compartas alguna de nuestras publicaciones, te vas a llevar un número para participar por una rifa. Voy a cerrar la grabación.